Salí mujer, abrigo para mi alma, Anduve por los caminos, sendero de oscuridad, Anduve por si las cuentas, y tú no sentaste bien, Perdido sin esperanza, adiós o mujeres morales. Cansado de apurar, aquel mundo que ya me abro, De que tú crees con el amor y tu poder. Cansado de apurar, aquel mundo que ya me abro, Y en adelante ganará todo el cielo. Cansado de apurar, aquel mundo que ya me abro, Y en adelante ganará todo el cielo. Cansado de apurar, aquel mundo que ya me abro, Cansado de apurar, aquel mundo que ya me abro, De que tú crees con el amor y tu poder. Cansado de apurar, aquel mundo que ya me abro, Y en adelante ganará todo el cielo.